Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shadowline vamos a continuar con nuestro gameplay de Far Cry Prime y en esta misión hay que matar al líder de los invasores pero la verdad que yo no sé supuse que que no iba a ser así Voy a primero curarme Creo que hay un lopardo Pero hay wakus ahí creo No acuerdo si es waku u walu pero porque ya bueno varios días que no he grabado pero ya nos vamos a poner de todas maneras De nuevo con el tema Entonces quiero llegar a esta aldea y atacarla Sale que la dificultad es media Entonces me espero algo, si como lo que hice medio la verdad que no En algún episodio anterior atacamos otra que salía media Y realmente si fue así o sea no me esperé Yo esperaba que fuera más fácil o sea o a lo mejor fácil Pero no fue así así que definitivamente hay que esperar que sea más o menos lo que te dicen Pues tengo un tipo ahí arriba Pues me voy a curar Si es eso es probablemente Si es eso es probablemente Me tengo que curarte que me muero Nuevamente me voy a curar Nuevamente me voy a curar Son bastantes la verdad Si es medio La verdad que si es medio No quiero Concha Quiero capturarlo Pero claro Ellos llamaron a refuerzos A refuerzos Y eso Lo hace un poco más difícil Entonces No tengo mucha más carne así que tengo que Intentar Intentar Con lo que tengo Con lo que tengo Mierda Con lo que tengo Curarme Entonces Realmente está lleno 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 No sé si pueda Estoy intentando Hacer algo Hacer algo Sobre todo con los lanceros Que creo que son Los más pesados Los lanceros son De hecho para mí Los más complicados de todos Podría lograrlo A lo mejor tal vez Las moneras Oh Muy bien Suscríbete De los Es Suave Es Después De los No me quedan tantas flechas Intentar... Intentar correr Sin que me maten obviamente Estoy intentando, osea ya me quedan menos, si, me quedan mucho menos Pero, 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 tengo que tener cuidado Mierda Pues viene uno Por este lado y... Son 1, 2, 3, 4 No tengo para crear flechas Y... Me estoy quedando sin ella Que es como mi mayor... Es mi mayor arma, por decirlo de alguna forma Me tocan y muero Necesito... Buscar alguna herramienta Me quedan 2 flechas Mate a 1 Y esto tendría que ser... Prácticamente... Tendría que ser prácticamente... Eh... A mano limpia, osea... Es como lo único que veo por ahora A menos que... Que encuentre algo por los cuerpos que he matado, ¿no? Y ellos mismos se han incendiado, osea... Ni siquiera he sido yo el que atendió Fodo A sus chozas Y me están quemando a mí, osea... Que es lo que quieren, la verdad Lo que quieren es incendiarme Me quedan 2 flechas que pude recoger, osea que... Con una más tengo 3 Quiero ver... Bueno, ya... Recién tacado de oro No, ya... No, ya... No, ya... Que es... Entonces... Solamente me queda uno Y... No No Y... Terminaría de... Asediar esta aldea Y la verdad es que si me ha costado mucho, no les voy a mentir, osea de hecho tiene un jefe, el jefe es el que queda Oh no, no, no es el jefe que queda Lo raro es que me he comido muchas, muchísimas carnes Ok, perfecto, entonces estamos listos, hemos podido capturar la aldea La verdad que si costó Entonces, me costó bastante, prácticamente casi todo el episodio capturar esta aldea Pero bueno, igual ganamos un punto de skill y todo el tema Así que no, no sé, ganamos un puesto de avanzada bien genial Debería ir acá, pero no sé que tan preparado esté en este momento para ir para allá, osea A menos que vea si es que me han sacado materiales o recursos Que me dice Mejorar la bolsa, ayudar, dice Escondite y recompensa Escondite y recompensa Escondite y recompensa es un sitio en el que se guardan los recursos Osea, claro que es más que todo para reclamar los objetos que... Osea, carnes y cosas por el estilo que es como para poder defenderme y hacer cosas, ¿no? Me han dejado, o yo tenía varias cosas, o ellos me han... Ellos creo que me han dejado muchas cosas Ellos te van dejando este tipo de cosas que... Bueno, te ayudan un montón Tengo 8 puntos que entregar y no los he entregado Entonces... Es genial que... En cierto modo... Te ayuden y te dejen... Te dejen ítems ahí Y ya con eso te recuperas Ven, esta lanza es mucho mejor Y ya puedo moverme hacia el siguiente sitio Entonces... Me parece genial Me costó, sí, me costó Pero, logramos... Igual conseguir... Capturarla Lo bueno es que no la perdí Osea... Si la hubiera perdido Y hubiera... Cuesta tanto esfuerzo en ello Que hubiera sido... Mal Igual... Es bueno llevar mucha carne Si se dieron cuenta todas las veces que me cure Eso fue gracias a la carne que llevaba conmigo Entonces... Estoy prácticamente... Cruzando el mar... Cruzando el mar del río Para llegar a este sitio Y... Yo creo que estamos con el tiempo Así que no voy a poder... Creo que en este episodio ver esto... Mucho más... Así que me voy a ir despidiendo Ya saben... Suscribanse acá arriba... Déjenme like en mi video... Comentenlo abajo a él... Y saben que bajo mi bar es el link que dice Únete el equipo... Les hacen click... Les va a llevar directamente el IGN... Desde ahí... Pueden hacerle click... Bueno... Y mandarle un correo... Obviamente... Esperen su respuesta... Vean que les dicen... Si fuera positiva chicos... Ya saben... No firmen de inmediato... Ehm... Asegúrense... Ehm... Ehm... De realmente leer el contrato... Y de estar contentos... Con lo que van a firmar... Ehm... Y... Más que todo eso chicos... Y... Más que todo eso chicos... Y si estuvieran contentos... Si estuvieran realmente... Felices... Por lo que están firmando... Adelante... Genial... Firmenlo... Y bueno... Unanse de un gran partnership... Como TGN... Así que nada... Más que todo eso chicos... Ehm... El día de hoy... Yo creo que lo voy a dejar hasta acá... Así que... Los veo pronto... Cuidense... Unanse... 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 Unanse...